Hemos escuchado atentamente al doctor Federico Lobo, hemos podido participar todos de esta reunión y hacer las consultas necesarias y bueno, como conclusión hemos podido avanzar en el acuerdo de la mayoría de poder sancionar este pedido, de poder avanzar con prestar el acuerdo necesario para que pueda empezar a ejercer su lugar en el tribunal. Así que bueno, vamos a avanzar con esto. El martes tenemos labor parlamentaria a las 9 de la mañana donde vamos a firmar el despacho y en la próxima sesión vamos a darle el acuerdo necesario para que pueda trabajar con el respaldo y la tranquilidad que necesita. Porque si bien sabemos de que la función que va a prestar el doctor es muy útil porque hace a la necesidad de los vecinos, los ciudadanos de ir solucionando algunas faltas pendientes y también poder tener la autoridad plena de poder avanzar en resoluciones, en acuerdos o en necesidades que permitan ir acomodando estas infracciones o que permitan ir cumpliendo con las sanciones correspondientes. Hemos tenido una charla muy amena, muy linda, poder consultar algunas cosas del funcionamiento del juzgado en su día a día, cuestiones en general, evaluando algunas situaciones planteadas por los concejales, sugerencias. Así que bueno, fue una grata reunión y una linda experiencia acá en el Consejo de Liberación. Bueno, yo en realidad me vengo desempeñando en el juzgado de falta ya hace 4 años como secretario del doctor Farhat, o sea, secretaría número 2. Ahora en este caso, bueno, asumiendo el cargo de juez en la secretaría de tercera nominación. Así que digamos, bueno, en realidad el día a día del juzgado, bueno, lo conozco, por lo tanto seguiremos en la tarea diaria, digamos, del juzgado.